Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de la reproducción de la epicia. Antes quiero enviar un saludo muy especial a todos mis seguidores, a la gente que han confiado en mí. Y bueno, sin abrir más y alargar este intro, a lo que vinimos. Bien, hoy vamos a reproducir nuestra idea. Ya en un video anterior, mi método siempre va a ser primero hablar de la descripción y de los cuidados de la planta en sí. Y luego les grabaré las formas o los métodos de reproducir de las plantas. Entonces, en esta ocasión ya nos corresponde la reproducción de esta plantita como tal. En el video anterior les había comentado que a esta planta la conocen como violeta de fuego, también le dicen planta tapete o incluso le dicen soldado de chocolate. Bueno, las plantas son muy curiosas y más el ser humano porque no sé por qué tenemos esa tendencia a cambiarle los nombres a las plantas cuando ya... O si tienen unas. Es apenas entendible porque los nombres científicos a veces son muy complicados de pronunciar. Bueno, esta epicia, en el video anterior les había mostrado que las tenía en dos recipientes. La una la tenía en una canasta muy grande y ya la reproduje, le hice mantenimiento y la tengo en recuperación. Y ya es hora de hacerle el mismo proceso porque, como pueden ver por acá, sus hojas hablan por sí solas. Ya es una planta que ha tenido un desgaste. Miren, ya sus hojitas están muy secas, algunas están partidas. Entonces ya es hora de quitarle todo esto y volver, sacarla, volverla a trasplantar, cambiarles el sustrato. En el video anterior habíamos hablado que ella se caracteriza por ser estolonífera. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué era esa vaina? Bueno, pues es esta particularidad que tienen. Es rizomatosa. Esto hace que se facilite su reproducción. Y no me lo estoy inventando yo. La planta habla por sí sola. No sé si mi camarógrafa puede acercar, pero miren. Aquí ya lleva una nueva plantita. Estas plantas se ponen feas y así secas. Y no es precisamente porque uno en la ignorancia diga, ay, es que las tengo muy expuestas al sol. No, no porque a esta planta le gusta mucho el sol. Hay personas que dicen que necesitan estar a la semisombra, que el sol directo las quema. Bueno, pues en mi experiencia personal, yo esta planta la tengo al sol. Al sol directo. Lo que sí he podido notar en ella es que como la tengo al sol directo, pues también le gusta mucho el agua. Y eso hace, pues, que se mantenga en un buen estado. En esta ocasión ya era hora de cambiar el sustrato porque esta planta llevaba aquí aproximadamente unos dos años. Entonces, como comprenderán, era una planta que ya sus raíces estaban, era por fuera. Si se acuerdan, yo les había comentado que esta planta tiende a ser independiente. Esta es, miren, por ejemplo, esta que vemos acá es la planta madre y esta tiende a ser un hijo independiente de la planta madre. Si yo lo quito, es otra planta que tengo, aparte de la planta que ya lleva aquí y de la otra que le está saliendo por acá. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta si esta planta necesita ser trasplantada? Pues, ella habla por sí sola. Esta es una de las características por la que dice, oiga, cámbiame la tierra porque la que tengo ya los nutrientes que tenía, yo ya los gasté. Ya los consumí dándole la flor que usted apreció durante mucho tiempo. Entonces, ahí es donde debemos ponerlas en las pilas y decir, bueno, si nosotros nos enriquecimos con su belleza y con sus flores, pues, hagamos algo por ella ya que ella nos ha brindado a nosotros mucha flor durante mucho tiempo. Es una planta que es muy fácil de reproducir. Si yo quiero, yo la puedo partir aquí en uno, en dos, en tres partes, que serían tres plantas nuevas. Pero vamos a dejarla así para no maltratarla tanto. Voy a seguir echando aquí a uno. No quiero que me quede tan tapada. Otra de las razones por las cuales esta planta dice, necesito que me hagan mantenimiento, necesito que me cambien el sustrato, porque ya estoy en mis últimos días, porque ya no puedo más, ya di todo de mí, es que los tallos, aunque ella es rizomatosa, los tallos empiezan prácticamente a pender de un hilito o de una raíz solo en la tierra. O sea, empiezan como a salirse, como a expandirse, aunque esta es una característica muy típica de esta planta. Por eso estas plantas las tienen en muchas partes como plantas colgantes. Y es debido también a la característica que ellas tienen de que echan sus hijos independientes de la planta madre. Voy a dejarlo estos pequeños porque vienen muchos hijitos. Y estas hojas grandes lo que hacen es hacerlos desgastar mucha energía. Algunas personas estas plantas no les llaman la atención o muchas no les ven el valor ornamental. Es porque son invasivas y uno no las controla y si uno las tiene... Por eso les dicen tapete. Cuando uno las siembra en el piso, pues es apenas de lógico que debamos tener un control de ellas, porque ellas tienden a crecer mucho. Pero si yo tuviera una finca, yo la sembraría toda con esta planta, porque es una planta que florece todo el tiempo. Y sus flores son rojas, son muy llamativas. Debemos estarlas revisando. Esta planta es muy propicia a las enfermedades. O mejor dicho, a las plagas. Y la que es infaltable es la cochinilla que hace hasta para vender. Yo no sé, pero es como... La cochinilla es como ese tipo de personas desagradables que uno no quiere que lleguen a la casa y más ligeros llegan. Lo que es la cochinilla, la mosca blanca, la araña roja, las babosas, los caracoles, son sus principales enemigos. Entonces esto, debemos, si la tenemos sembrada en el piso, debemos estar muy pendientes porque cuando ya no nos demos cuenta de que está pasando por un mal rato, y eso de pronto puede ser ya muy tarde para poder recuperarla. Aunque yo sé que si queda un tallito de ella, puede ser que sobrevivamos. La sobrevivamos porque ella es muy agradecida. Esta planta, después de que uno la reproduce, ya sea por planta o sea así, por espolones o por pedacitos de su tallo, crece muy lento. Pero una vez esto tenga como esa confianza con el sustrato, va a ser una planta que se va a extender muy rápido. Esta planta, si la tienen ubicada a la sombra, lo que va a hacer es que va a tender a alargarse y su floración va a ser muy escasa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esto se reproduce muy fácil. Por ejemplo, esta es una plantica muy pequeñita. Pero después de que el coja bien el sustrato, en sus raíces va a ser una gran planta, va a crecer muy rápido. No es exigente con el sustrato, podemos usar un abono universal. El riego depende de donde la tengo en situada. Si está muy expuesta al sol, pues por obvias razones es una planta que hay que regar mucho. Si la tienen a semisombra, hay que reducirle un poquito menos el riego. Y si la tienen a sombra, pues ya saben que solamente, muy probablemente, solamente les dé foliaje y no les dé floración. Y es debido a eso, a que esta planta, si no le da luz, la belleza o la abundancia de su floración se va a hacer sentir. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, ya les hablé de la ubicación, del sustrato, del riego. Su temperatura no es muy amiga de las heladas que digamos, o de los climas extremadamente fríos. No se poda. Es una planta que no se poda. Es una planta que se abona en época de crecimiento y de floración. En algunos países suelen decir que en época de primavera. En Colombia sabemos que nosotros no tenemos estaciones. Entonces yo creo que en verano. En verano es donde nosotros, con la gran mayoría de las plantas, hacemos podas, hacemos trasplantes, sembramos por esquejes, por semillas, por plantas. Bueno, yo creo que el verano es la época donde nosotros, en Colombia, aprovechamos para trasplantar o para sembrar cualquier tipo de planta para que nos dé o tenga éxito esa reproducción. Y ya, yo creo que ya le he dicho prácticamente todo. Es una planta que se utiliza mucho en los jardines por la belleza de sus hojas. Ella llama mucho la atención por sus hojas. Entonces, yo acá solamente tengo de dos tipos. Esta, que me encanta, porque es de un tono mucho más oscuro. No sé si la camarógrafa se puede acercar aquí y le haga una toma más de cerquita. Es más oscura que la otra. Y esta, no sé, pero se me ha multiplicado mucho más que esta. No sé por qué, porque las dos requieren el mismo cuidado, entonces. Si, yo porque de pronto no tengo mucho espacio, siembro las mismas especies, las dos especies, las siembro acá mismo. Pero sería muy bonito ponerlas, tener en macetas colgantes por separado. Bueno, entonces, en resumen. Es una planta que es mejor tenerla en maceta. Si la tenemos en tierra, se nos va a extender mucho. Y tenemos que controlar su crecimiento. Creo que en tierra es mucho más propensa a las enfermedades y a los animalitos, las babosas y los caracoles. Colgada creo que le va mucho mejor porque va a ser una planta independiente que va a poder abarcar a sus anchas, la maceta, como él ya quiera. Y debido a que sus hijos son ranículas, muy independientes, entonces van a tender a colgar. Y se van a formar como una cortina, entonces, por eso me llama la atención y creo que si yo tuviera la oportunidad y mi lugar de residencia fuera mucho más grande, la tendría en maceta colgante. Yo la tengo en esta mientras tanto y mientras de pronto se recupera, puede ser que en un futuro les, tal vez les haga un video y les muestre que colgante también le va mucho mejor. La iluminación, le encanta mucho el sol. Si la tienen a sombra, su floración va en, va a ser muy poquita por no decir que va a desaparecer. Yo la tengo afuera a pleno sol, no le tengo luz filtrada ni nada, pero así como la tengo a sol, todos los días le he hecho agua y abundante. Y más ahora pues que ya le hicimos el trasplante y que ellas entran como en un trance y se resienten, pues tenemos que cuidarla mucho más mientras ellas se adaptan. Aunque ellas son muy fáciles de que prendan en las circunstancias, ellas son como nosotros los humanos, nos adaptamos rápido, nos cuesta, pero nos adaptamos rápido a los cambios y a las ubicaciones. Y ya, ya yo creo que ya más nada porque ya no es exigente con, con, con su abono ni nada. Ya después de que, de que ella esto, se pegue a la tierrita, pues solo riego, riego y estar haciéndole un monitoreo constante para que las plaguitas no, no hagan de lo suyo. Si compran una planta de estas en un vivero, pregúntenle a la persona que se la vendió en qué parte del vivero la tenían ubicada, para que cuando la lleven a su casa la planta no sufra mucho. Es decir, si ellos la tienen a pleno sol, entonces sería bueno que usted la colocara también a pleno sol. O si ellos la tienen en semisombra, entonces usted también la empiece a colocar en semisombra y luego posteriormente la pase su. Yo creo que ya hablé de más y hasta aquí llegamos nosotros. Entonces, espero que estos tips o que estos conocimientos que yo tengo viviéndolos personalmente con esta planta, pues espero que les sirvan a ustedes y que los tengan en cuenta. Bueno muchachos, si les gustó el contenido de este video, no se les olvide darle un me gusta, compártanlo en sus redes sociales, necesitamos que esta familia siga creciendo, hombre, que sea grandísima. Y no se les olvide suscribirse, que es lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de mis videos, ya sea de manualidades o de jardinería. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.